¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba prácticamente desnudo con un sombrero de charro y con un bigote que asumo que es postizo y tacones. Entonces la comunidad charra se enfureció mucho con él. Recordemos que también no es la primera vez que ha habido esta disruptiva de cómo se puede usar un traje charro. O sea, no que esté a favor ni en contra. Mucho le pasó a este Cristian Chávez en la gira de RBD, que vistió un traje de charro rosa y muy diferente al traje de charro tradicional. Entonces, Jiménez, yo creo que no sé cuál fue su intención de, sabiendo que iba a generar polémica, por qué vestirse así. A lo mejor, no sé cómo compararlo con qué, por qué se ofendería tanto la gente, si son sus tradiciones. A lo mejor, Jiménez, con este político de Aguascalientes, que en paz descanse, que la magistrade. La magistrade. Dijo, lo hago por ti. Así lo hizo Jiménez. Güey, ya. Eso es muy forzado. Es forzar mucho los likes. Lo hago por ti, güey. Ya, para el mame, güey. No mames. Ya. O sea, mira, si el sentimiento fue verídico, pues qué bueno. Al fin y al cabo, pues, haber sido la primera magistrade en un estado tan conservador como lo es Aguascalientes. O sea, no cualquiera. Yo digo que, pues, como tú dices, si estuvo un poco forzado. No, la magistrade la respeto. Sí, no, la respetamos. Pero a Henry Jiménez decir, güey, el hacer ese papel de por ti. No manches, no lo hizo por él, güey. O sea, sonó más como una excusa de por qué usar. Lo hizo por los likes y ya, y está bien, y ya. O sea, está bien. Siento que el faltarle al respeto a los charros, así que es como, es que, eso no existe, güey. Sí, no. O sea, al fin y al cabo, si sabes que es, aparte de tu propia cultura, a lo mejor lo puedes adaptar y lo que mucha gente luego hace, no digo en México, en otras partes, pides permiso. ¿No? O sea, a ciertas comunidades, oye, puedo usar esto, puedo usar aquello, no soy, yo no soy de aquí, puedo o no puedo. Ah, pues lo usas como para las likes y eso. Ah, pues está bien. Puede que te den permiso, ¿no? Ya teniendo como la bendición, por así decirlo, pues ahí cambia la cosa, ¿sabes? Porque estás... No, o sea, tú estás diciendo que debió haber, o sea, que pudo haber pedido permiso. O sea, siento que pudo haber sido una mejor táctica pedir permiso. O sea, yo, o sea, me preguntas a mí, yo si hubiera dicho, oigan, a la comunidad charra, quiero hacer esta sesión de fotos por esto y por esto y por esto y por esto. Al fin y al cabo, pues si él lo quería hacer a fuerzas, pues lo iba a hacer a fuerzas. Digo, lo iba a hacer. Pero pues teniendo como que la bendición de ese grupo o de cualquiera ayuda. ¿Cuál bendición, güey? Te lo digo así, ¿por qué, güey? ¿Por qué me pongo así? Porque yo estoy viendo la serie biográfica de Pancho Villa, güey. Está en HBO. Ah, no, está en Star Plus. Entonces, estoy viendo la historia de la Revolución Mexicana, porque en la escuela como que sí que sentí que no me lo enseñaron bien. Y como que me puse a pensar y dije, luego, como que estos son, o sea, qué padre, Pancho Villa, muchas cosas. Pero estos son los personajes que les ponemos una estatua, güey. El venerar algo así está muy cañón. Porque tampoco eran dioses, no eran tan perfectos. Sí que la Revolución, sí, güey, qué padre. Tampoco me voy a arrodillar, cabrón. Nadie es santo, o sea, te puedes decir ejemplos muy externo. Sí, güey, exacto. O sea, no voy a abrir hilo. O sea, la gente que quiere cancelar a Lincoln en Estados Unidos, que abolió la esclavitud, güey, pues ya lo quieren funar por otras cosas. Pues digo, nadie es perfecto, ché. Nadie es perfecto. No, cometieron crímenes muy fuertes. O sea, no digo Pancho Villa tal cual, pero cuando vinieron a la Ciudad de México, que se unieron los zapatistas con los villistas. En la serie, por lo menos lo que me cuentan, es que rompieron muchas leyes y le hicieron muchas cosas a muchas mujeres. Entonces, así como que yo decir, puta, güey. Yo no sé en qué, o sea, también tenemos que, y siendo que la gente sí lo razona, güey, como que tener estatuas luego de gente que crees que te hacen creer que son héroes. O sea, pues son personas como tú, como yo, que están en el momento de la historia y que igual vieron por sus propios intereses. O sea, es como, me imagino, México es que mi patria. Uno que otro personaje, en el 98% le valía a madres y vieron por sus propios intereses, güey. Bueno, o sea, yo creo que las dos cosas pueden estar correctas, o sea, no correctas, pero pueden ser verdad al mismo tiempo. Fue alguien muy importante para la historia nacional y también hizo cosas malas. Las dos cosas son ciertas, ¿sabes? Y ahí pues dependerá de cada quien que quiera ser, ¿sabes? O sea, te digo, o sea, nadie es santo, nadie, pero pues hay que poner una balanza. Yo había escuchado de eso de que quieren quitar estatuas, por ejemplo, en Estados Unidos, que pongas, no sé, fue fundador de no sé qué, apoyó estas leyes y fue un ojete, ¿sabes? O sea, para que tengas todo el contexto, no lo van a poner, evidentemente. Pero pues tienes este contexto de que, bueno, ahí está la estatua y ya sabes, digamos, todo el contexto histórico, ¿no? Yo te pregunto, me acabo de ver Woke con mi comentario, si no, güey. Este, yo no pongo esas etiquetas. Yo nada más digo que pues nadie es perita en dulce. Qué bueno que te abras a un lado de la historia más amplio. Yo digo que, pero tampoco... Por eso te digo, todo va vinculado a Henry Jiménez de que no me falta el respeto a los charros, güey. ¿Sabes quiénes sean los charros, güey? O sea, ¿sabes quiénes se vestían? Pero hablo más que nada como de hoy en día, ¿sabes? O sea, es como decir... O sea, más que nada como que hoy en día, sí. ¿Cómo empezaron y que fueron, tuvieron... Es mexicano y puede. Como tú dijiste también al inicio, dijiste, pues es mexicano, pues no es la preparación cultural, es parte de su cultura. Y ya, güey, se quiere que se vista como se le pegue. Siento que esa no es la funa, güey. Eso dio de qué hablar. Claro, sí. Todo empezó por ahí. Todo empezó por ahí. Y entonces empezaron a resurgir otros temas que fueron que si le ponía el cuerno a su esposo, unas deudas que tenía con una amiga. Con él, güey. Eso sí estuvo gacho. No, y aparte ver el descaramiento, güey. O sea, cuando empecé a ver las conversaciones, porque siento que uno es lo que ve en Tik Toki y otra cosa es lo que luego uno ve investigando realmente. Porque luego cuando ves TikToks, no te informas realmente, güey. Es como una probadita. A menos de que veas a MAURG1. Sí, o sea, yo te doy un mini resumen en Tik Toki, pero igual no te vas a informar bien. Te vas a informar bien en Twitter y te vas a informar bien en YouTube. Eso es obvio. Luego yo veo TikToks y otra vez lo vuelvo a decir y no me canso decirlo. Y me quedo con dudas, güey. Digo, ah, me dijeron el título, güey. Me dijeron el título de la noticia. No vi ni un video, no vi ni el contexto completo, no vi esto nada más. Me dijeron, brrm, este es el título de la noticia. La noticia está en MAURG1. Está en Candrés, por ejemplo. En José González, no, en los que en YouTube es donde está el contexto. O en Twitter, en este caso, que es donde están las conversaciones. ¿Y qué pasó con las conversaciones? Que si ya me estaba yendo, ¿verdad? Sí, sí, ya me lo dije. Es que sí. No, es que TikTok, no mames, no, güey, está cabrón, güey. Pero bueno, este... A MAURG1 le pongan esos Tik Tokis donde ponen su nombre al principio de cada video porque se le eriza el bigote. Luego, como que sí digo, ok, es interesante, sí lo veo, obviamente, pero me quedo con más dudas que respuestas. Entonces, estas conversaciones, chico. Es que me estoy diciendo, ¿no acuerdas? Me estoy diciendo, ¿no acuerdas? Pues bueno, entro a Twitter, güey, y veo el hilo como se debe, güey. Veinte minutos, Meche, viendo el hilo y las conversaciones. Muy interesante, muy bien hecho el hilo. Entonces, él la conoce a Henry Jiménez, bueno, obviamente porque es famoso, porque le ha tomado fotos de famosa, y una amiga le pasa el contacto. Y ya pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo estás pasando el contacto? Bien, y tú, sí, sí, sí. Pues mira, y Henry ya luego, luego, pues mira, el primer paquete son 16 mil pesos, 14 fotos, o 16 fotos, una cosa así. Incluye dos cambios, no sé qué. Y él, Elda, como tiene varo, güey, dijo, bueno, ¿cuáles son los otros paquetes? Y Henry dijo, ah, bueno. Ese es de 24 mil pesos, que te incluye, no sé, 21 fotos. O sea, por tantitas más, o sea, yo por ya mucho más dinero, te da, pues, 30 fotos. De dos cambios, dos sal, no sé qué. Ah, pues me interesa ese paquete. Y Henry dijo, bueno, pues tienes que apartar con la mitad y la mitad el día de la foto. Total, paga la mitad, obviamente para ir por la otra mitad. Henry sí toma las fotos y todo. Se hacen amigos. Después, la pareja de ese entonces de Henry, también se hace amigo de Elda, y le pidió a Elda tres millones de pesos para iniciar un negocio. Y a Elda acusó a la expareja Henry con Henry. Y le dijo, no, es que este Rodrigo, como se llame, no me acuerdo, me vio por interés. Obviamente se ve que es por interés, así como de, oye, te acabo de conocer, pero, mira, tengo un negocio, no sé qué, güey. Esa gente hasta cae mal, güey, me caga, güey. Pero bueno, el punto es que, pues, Henry también dijo, bueno, pues, no, no son tres millones de pesos, yo no soy así de atrevido, pero ayúdame a pagar, por favor, mi renta, 20 mil pesos, bebé, es que me pagan en tres meses hasta la campaña. Le empezó a ver como tarjeta de crédito. Y Elda, inocentemente, le empezó, le dijo, no, pues, ten mi tarjeta de crédito, no sé qué, no te preocupes, bebé, bla, bla, bla. Entonces ahí empezaron los cargos a la... De Uber Eats, güey, de todo ese pedo. Y ya, pues, llegó un punto donde el contador de Elda, obviamente toda buena familia con buena herencia tiene un buen contador. Que dice, oye, espérame. Que anda administrando a los hijos, a los herederos de la herencia, ¿no? No jales. Y dijo, oye, qué onda, ¿no? Pues, no, es que un amigo, no sé qué dijo. No, 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 ya, córtalo. Si no, te vamos a cortar a ti la lana. Porque, mi gente, le estoy dando un amigo, güey. Ahí, ese rojo lo puedes hacer, ¿no? Gracias. Entonces, este... Pues, total, él le llegó al punto donde dijo, ya, y esto, bueno, porque Henry le dijo, te voy a convertir en influencer. O sea, las no manches. Y hasta se ve en la captura de la conversación que... No sé qué hizo Henry, la mencionó tantito o algo así. Y empezaron a caer seguidores, así, pa, 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 pa. Y en la, ¿qué hiciste? Me hiciste el día, es que me están cayendo seguidores. Muchas gracias, que yo no sirvo para la escuela. Él también, ¿no? Pues, bueno, es la privacidad, obviamente uno dice cosas, ¿no? Y puede ser cierto, ¿no? Creo que no todos somos buenos para la escuela y nos da hueva. Yo no fui bueno para la escuela. Él dice, es estudiar algo que te guste. Pero bueno, eso es otra historia. El punto es, este, que después él, pues, ya se dio cuenta, después de todo. La gota que ramó el vaso fue cuando le llegó un cargo de 1,899 pesos de Airbnb. Dijo, ¿qué onda? Tú hiciste este cargo. Perdón, bebé, es que tenía tu tarjeta de crédito guardada y no la mía, porque soy muy malo en la tecnología. Ay, sin querer puse el número equivocado. Ay, 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 perdón, 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 no me di cuenta. ¿Sabes? Literal, pues, sí, güey. Sí, no. Ay, a ver, ¿cuál de las dos cosas? Ah, de Tim Marín, de dos pingües, de cucarabana. ¡Echa! ¡Tarán! ¿Y qué pasó? La tuya desapareció, güey. No, no. Le dijo, ahorita te lo paso, no sé qué. Pero dijo, pero mira, bebé. Y le tomó unas fotos a este resposito, como que queriendo cambiar la conversación. Y ahí dijo, bueno, te paso mi número de cuenta. Sí, pero mira las fotos, que no sé qué. Puta, qué horror tener que andar persiguiendo tu lana, güey. O sea, no estás pidiendo un favor. No quiero, yo, yo no repito tres veces las cosas, güey. Pues sí, y fue donde él, lo quemó en Instagram. Dijo, no, pues que me ve por interés, no sé qué. Henry dijo, sí, sí, ya ten seis mil pesos, le depositó seis mil pesos. Y es el único dinero que vio. Después Henry dijo, con una canción de lana del rey de... Algo así. En una vacía. No sé qué dice, lana del rey, güey. Ah, sí, ah, sí. Ah, sí, ah, sí. Esa es la canción, güey. Pero con el ashi, ashi, ¿qué dijo? Pues que está en su mansión de Bel Air, güey. Ay. Dijo, me están funando yo en mi mansión en Bel Air. Que pues ni siquiera se ve como mansión, se ve como una casa en Bel Air, que se ve padre. Ahora sí que el príncipe de Bel Air, ¿no? El príncipe de 1 a 50 en Bel Air. A ver, es que... Ahí sí, la neta, pobre chava, que sí, pues confió ciegamente en la vida. O sea, es que no puede ser, o sea... O sea, tú lo dijiste en tu video. Mucho ojo a quién le prestas barro. Bueno, o sea, y más tu tarjeta de crédito. O sea, con el número pueden hacer lo que quieran. O sea, sí estuvo muy mal. Sí estuvo muy... O sea, una confianza. O sea, yo no confiaría en alguien que no... O sea, a lo mejor sí se conoció, pero muy poquito por internet y ese tipo de cosas. O sea, sí... ¿A un amigo le prestaría su tarjeta de crédito? No. Por supuesto que no, güey. O sea, yo por ejemplo... O sea, por ejemplo, con Leonardo, de repente... Oye, puedes tú pagar y ahora te depuesto y me deposita, ¿sabes? Y ya, o con un amigo, igual generalmente es... Oye, me pasó a... Por ejemplo, ¿cuál es que me clonaron mi tarjeta? Y le iba a pedir a un amigo porque necesitaba hacer unos pagos. Al fin y al cabo, pues lo pude resolver. Y no pasó a mayores. Pero eso de andar prestando tu información... Porque aparte, para mí... O sea, una cosa es que pases ahí el número para que me deposites, ¿no? Pues ya para la cuenta que puedan hacer cargos... Eso tú no lo harías con nadie. Deja tú que te... O sea, a quién más confiar. ¿Con quién sí lo harías? Con nadie. O sea, la neta, con nadie. En especial porque como la foto la mandaste y está allá en internet, por así... O sea, a lo mejor soy muy abuelito pensando así. No, claro, con nadie, güey. O sea, ¿sabes? O sea, no es porque no le tenga confianza o a mi novio o a ti o a mi mamá. A quién sea. Mi tema es... Ya está en internet, ya está en WhatsApp, ya está en eso... La información de atrás, que eso es como lo que me preocupa. O ya sabes, el número de atrás. Cosas que pueden hacer cargos. Me costaría mucho trabajo. O sea, no por la persona... O sea, aunque confiara así al 100%, sino simplemente que ya la información está en internet, güey. A mí me dices que me pasó una vez, güey. Una... Un amigo, pues lo considero... Aunque ya no lo... Ya no le hablo ni nada, güey. Una persona, una vez está en un centro comercial, yo necesito todavía manejar tarjetas de crédito. Varias, ¿no? Así, papá, 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 bien. Y este... ¿Sí tenía o no? Sí, sí tenía. El punto es que necesitaba urgentemente para su trabajo una computadora nueva, güey. Una Mac. Y me dijo, ¿tú no tienes tarjeta de crédito y te lo pago, este, como a plazos? Me estás metiendo una madre. Por supuesto que no, güey. Por supuesto que no, cabrón. O sea, pero estaría yo ahorita que he visto que hay gente que sí lo hace. Por ejemplo, un amigo, este, pues más o menos cercano. ¿Sabes quién? Ah, bueno. Me ofreció eso, güey. Me dijo, oye, hagamos este truco y todo y yo te pago el diferido con mi tarjeta que tú me pagas. Yo dije, no, pues, o sea, yo le dije, sin bronca, güey. Pero a mí sí, yo sí dije, güey, o sea, por lo menos yo, güey, yo no haría eso con nadie, güey. No, o sea, incluso, o sea, mejor te digo, son formas... Es más muy de la vieja escuela de cómo hacer negocios. O sea, por ejemplo, mi papá decía cómo él vendía, por ejemplo, cuando vendimos el coche, cuando él tenía que vender uno de los coches. Es este, que era con un amigo, ya sabes, el cuñado. No, pero ni siquiera... Pero es algo muy específico. No, pero era como el cuñado de la noven, ni siquiera era mi mamá, ¿no? Entonces, te pago una parte y después, no, no, no. Vamos al banco, me das mi cheque certificado de caja, a él lo deposito y te doy este... La factura. La factura y todo. Yo soy así. A mí, ese tipo de negocios de que luego vemos... Exactamente, es que... ¿Qué hueva tener que estarle cobrando a la gente, güey? Yo con eso voy. ¿Qué hueva tener que estar acordando de que si no le digo, la persona no me va a pagar, güey? O sea, yo para prestar dinero, o sea, que sí preste con un amigo, o sea, literal porque sabía que era de confianza y que él hacía sido, pues, educado. De palabras, tal, tal, tal. Te lo pago antes del 31 de diciembre, ya sabes, antes de principios del año que seguía, porque ya estábamos en diciembre, y el 31 así mi lana. A ese tipo de gente decir, prestar dinero, sí, pero darme información de así como fue este caso, no. Claro. Porque es mucho, o sea, no voy a asumir, porque imagínate, dices, no, pues esta persona tiene mucho dinero, pero son carguitos, así es, es como, ah, pues mil pesos por acá, no se van a dar cuenta. De repente, pues tienes a estos contadores que empiezan a ver, tas, 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 tas. Que a ella, a ella sí le bajaron su coche, el ex novio de Henry. De que le dijo, luego te pago tal parte, y le endosó la factura así, güey, y ese lo llevó, güey. Y creo que no le pagó eso, no sé, güey, no sé, güey, porque eso no se quejó. Digo, es que ahí está el tema. O sea, yo, o sea, negocios así, con gente que conozcas o no, no es por falta de confianza, aunque conozcas a la persona, no hay nada como ya estar tranquilo, porque, como dice el dicho, cuentas claras, amistades largas. Y tú eres, tú sabes, bueno, tú eres bueno de los dichos. Claro, como dice el dicho, mi chifón. Yo que he estado con Don Tomás en como dice el dicho, chifón. Pero entonces, pues. Cuentas claras, amistades largas. Oye, hay que decir un dicho en cada podcast, ¿no? Ya trepados en el guayabo, no me andes hablando de jícamas. Está bueno. Pues sí. Pues eso le pasó. ¿Y eso qué quiere decir bien? O sea, sería como, ya estamos hablando de este tema de Jiménez y yo de repente te hablo de otra cosa que no tiene nada que ver y te corto el hilo del chisme, chif. Ya, ya, ¿cómo es? Ya trepados en el guayabo, no me andes hablando de jícamas. Más o menos se ve como el estilo, ¿no? O sea. Ya trepados. Ah, está bueno, güey. Se lo escuché a Broso hace unos días y me encantó. ¡Ya trepados en el guayabo! No me andes hablando de jícamas. Ya bueno. Y hablando de otras cosas, esperemos que. Espera, antes de que cerremos el tema. ¿Tú crees, me estaba pensando yo ayer, güey, que a Henry Jiménez se le caiga chamba por esto? ¿De qué artistas o así? O sea, más que la chamba, que artistas o así ya no quieran trabajar con el que ya no, güey. Mira, aquí depende. O sea, no conozco mucho de su trabajo. Lo llegué a ver cuando empezó. Yo creo que en TikTok, no sé si era su expareja, su esposo, era una de sus parejas que era güero. O sea, no sé quién sea, que era muy alto. Y dije, ah, pues toma buenas fotos, ¿no? Hasta ahí, entonces no sé cómo sea, porque una cosa es cuando tomas fotos para ti que dices, ay, bueno, es para mí, ¿no? Que te tomas tu tiempo. No sé cómo sea con sus otros clientes. Y ahí dependerá mucho el tipo de funa, ¿no? De, pues, de deber dinero. A lo mejor, pues, sus clientes le pagan, pues, le pago o no le pago. Mientras a mí me resuelva. O sea, puede ser. Que se le va a caer un poquito el changarro, sí. Porque puede haber que no quiera, no sé, X influencer o X actor estar asociado. O asociada, o asociada con él. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Depende de cómo se esté desenvolviendo la historia. Yo pienso. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que sí le va a afectar. O sea, que igual... Yo a corto plazo seguro, sí. ¿A mediano y largo? No sé. O sea, seguramente lo que va a hacer es en su mansión de Bel Air tomar un tiempo fuera. Un time out. Y a ver qué onda, ¿no? Porque aparte, imagínate, si muchos de sus clientes son gringos, a lo mejor ni se enteran porque todo esto le pasó en español, ¿sabes? Claro. Y ya, ¿no? O sea, hay muchas variables. Ahora sí que a corto plazo, como tú dices, yo sí estoy de acuerdo. Mediano y largo, ¿quién sabe? ¿No? Porque ya estamos viendo mucha gente que habían funado que está regresando. Entonces, uno nunca sabe. Ah, esto se estaba pensando, dije, ¿sí tomará buenas fotos o no? Porque siento que tomarle... O sea, te tomas foto a gente guapa, a gente famosa, pues es casi imposible que uno se vea bien, güey. O sea, por ejemplo, a mí me han tomado sesiones de fotos y sí notas mucho la diferencia en alguien de, por ejemplo, cómo te guía. ¿No? Por ejemplo, ahorita Leonardo me ayudó para unas fotos que estoy haciendo para mi book de actor y él toma muy buenas fotos, ¿no? Y me acordé que al principio yo me pongo muy tieso, como en esas... O sea, como muy los primeros dos, tres minutos y después como que te relajas. Te vas relajando. Y me he encontrado con fotógrafos de que te van como que, a ver, estás tranquilo, no van a salir, es para que te relajen y te van guiando. Por ejemplo, Leonardo se juega con los ángulos, ¿no? Entonces, para que no te veas todo el tiempo como foto de primera como... Y el fondo también importa, ¿no, güey? Sí, el fondo importa y sí, claro, tú que sabes de cámaras, claro que influye mucho. Pero también como esa confianza que haya de la persona a quien le toma la foto y el fotógrafo. Porque si estás todo el tiempo tieso, aunque seas el mejor fotógrafo del mundo, no van a salir las fotos. Y claro, muchos modelos, influencers o actores ya están... No que estén entrenados, pero como que te hay unos tips para las fotos. Por ejemplo, para los ojos. Yo que, por ejemplo, los párpados los tengo como que así. Bueno, la mirada la tengo un poquito así, tú no. Pero yo estoy así, entonces... O sea, un buen fotógrafo sabe eso, entonces me tiene que tomar la foto de cierto ángulo para que no se vea como que siempre triste. Hay cosas así, o con la mirada, juegos de mirada. O sea, hay mucho tipo de esas cosas. Y si es buen fotógrafo, ya sabe, por ejemplo, yo tengo la nariz muy pronunciada. Ya sabe qué ángulos, por ejemplo, no tomar. Ok, ok, ok. Ese tipo de cosas es lo que es un buen fotógrafo. A lo mejor no te va a decir... Es que siento que está muy fácil siendo... Henry, o sea, rentas un buen hotel en... Un buen hotel en Airbnb en Nueva York o así, pues estas fotos te van a salir increíbles. Es que es toda la faramaya. Hay que ser muy feo, güey. O muy fea para que neta no esté como, puta, ¿qué hago, cabrón? Pero fíjate que sí les saben, porque ahí juega, por ejemplo, las luces, chif. Y tú lo sabes, o el lente. Que le tapen la cara, güey. No, no, te ponen... Ya no puedo, oscurezcanle la cara. A ver, te vamos a poner un filtro y te ponen así. Saliste perfecto. O enfocan la flor al lado de ti, güey. Sí, un desenfoquito. Un desenfoquito. Exacto. Pero bueno, entonces, ¿qué otro tema tenemos por ahí? Este, todo este... Esta discusión que hubo de si el reggaetón es arte, si no es arte. Con todo el tema que hubo de Yeri Moa. El pedo de Dana Paola. Y Dana Paola que la agarraron con toda esta polémica que hubo con... Danny Flow. Con Danny Flow. Martillazo en el año. Y este... Pensé que iba a ser un efecto de sonido. Pensé que iba a ser como... Este, pues la entrevistaron y básicamente... Pues no... Dice que el reggaetón de ahorita se ha salido un poquito de control. Más que nada como en el tipo de letras. Y si ves como... Tú y yo que somos de básicamente la misma generación y básicamente el mismo año. Empezamos con... Pásame la botella. Y... Y cómo ha empezado a... Gasolina. Gasolina, sí. Y incluso, pues ha habido... Incluso cantantes que se han arrepentido de ciertas letras de sus canciones, ¿no? Este... ¿Cómo se llama? René de... ¿El de Residente? Claro. No, no. Bueno, el de... Bueno, ahorita me acuerdo. Pero se han arrepentido, incluso volviste a ver a Daddy Yankee. Cristiano ya. Sí, sí. Entonces, pues se han arrepentido de ciertas... De ciertas letras. De... 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 De que han hecho. Entonces, aquí ella dijo, oye, pues creo que ya se están pasando de añañonga con las letras. Porque, pues, sí, menosprecian mucho a la mujer o son muy misóginas, X y Z, ¿no? O están materializando mucho a la mujer. Que eso, sea quien sea Danny Flow, Bellacat o Jerry Moa, es materializar. Sí, o sea, yo... Simbolizar mucho. Bueno, no es materializar. Siento que es hablar mucho de... De cosas puercas. O sea, pero pues, mira... Porque el... El... El tener eso en la cama, pues no es... No es materializar, es simplemente un acto natural, güey. Sí. Somos animales. Sí, o sea, yo creo que más que nada es como... Antes veías las canciones que como que jugaban un poquito... O sea, decían lo mismo de... No sé, quiero tener relaciones contigo, pero... Lo... 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 Lo desenvolvían en... En toda la letra del... Antes era romántico, respetuoso. Era ese... Martillazo en el año. Prr, prr, prr. Martillazo en el año. O sea, yo estaba... O sea, nadie iba a conocer... Bueno, o sea, gente grande sí iba a conocer a Michael Bolton. Que era When a man loves a woman. Es una canción que es una balada. When a man loves a woman. A man... Le quita el chon. Bueno, básicamente como que diría eso, pero... O sea, lo embellece y entonces... Incluso ves las baladas de antes, pues sí, hablaban básicamente de... Sí, de sexo, pero... Te lo... Tienes que escuchar la canción y dices... Ah, esto se refiere a esto, ¿sabes? Y aquí ya es muy directo. Y lo ves... Y no, no es neta tan insógena, pero de repente... Ves a cantantes que dicen... Abrí tus DMs y no sé qué. Entonces ya es directo. Ya no hay como ese juego de palabras. Que yo creo que eso es a lo que... No, no voy a asumir por Dan Apolo. Se refería, podía ser. Y obviamente... Mira, todos tenemos envidia de otros. Esa es una realidad. Y todos queremos ser el mejor cantante. Ay, pero tú crees que a Dan Apolo le tiene envidia. Ay, ¿tú lo crees? Claro que sí. Ay, ¿de qué le va a tener envidia? Claro que tiene... Es algo natural el ser humano. Ay, pero ¿de qué? No solamente a Yerimoah. O sea, ya quiere ser la número uno del pop. No estoy diciendo que no esté mal. Y obviamente lo que sí es su punto de vista. Más hacia Danny Flow en el punto de la funa. Pero hablando del reggaetón mexicano, claro que habló de ti, Yerimoah. Clarísimo habló de ti. Has escuchado unos reportes de que Yerimoah... Ah, claro. Y Yerimoah respondió algo. Respondió y dijo que a ella sí le gusta la música puerca. Y que para ella el reggaetón sí es arte. Que a gran parte de mi público dicen que no es arte el reggaetón. Yo siento que cualquier expresión que venga de tu corazón es arte. O sea, mira, yo creo que decir si es arte o no ahorita que está como todo el... O sea, que está como en su punto más alto el reggaetón. Es difícil porque si te das cuenta... Ya el viejito va a hablar, güey. Los Beatles, como empezaron, no decían que era arte. O sea, mucha gente estaba en contra, ¿no? O sea, de cuando hicieron todo esto, es como el Sargento Pimienta, que estaban súper disfrazados. Así, ¿cómo va a ser esto? Esto es una mafufada, fumada. Sí. Y ya después... Criticaban a la juventud de aquel entonces. ¿Cómo te gustan los Beatles? O sea, eres un hippie, ¿sabes? O sea, era muy criticado. Ahorita no... Falta tiempo para ver cómo se desenvuelve. No digo... Decir que todos los reggaetoneros son misóginos, pues también está mal. ¿Sabes? Que hay unos que si se han pasado con sus letras, pues también es cierto. Era lo que decíamos hace rato. Las dos cosas pueden ser ciertas. Hay reggaetón muy bueno y hay reggaetón muy misógino. Claro. Y las dos cosas son ciertas, güey. Pero bueno, aquí estamos hablando de Jerry Moa, güey. Oye, que captaron a tu tío el JF y a Jerry Moa. En el... Beso con todo y lenguilla, cabrón. Traca. Con todo y lenguilla, güey. Así, mira. Obviamente cortaron esa parte. O sea, dicen, ¿y si se dio un beso o no? Pues cortaron esa parte para crear polémica. Seguramente para que... Este... Estaría interesante que lo subieran completo. Pero pues obviamente... Yo que le puse zoom en edición, güey. Se ve que hasta Jerry cierra los ojos. Se acercan así. Contó. Ahora sí que contó. La canción de contó. Todo lo que he visto es caro. Contó. 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 El besillo contó. Y también aunado a esto, algo que pasó en la semana, es que ya se dijeron en los semigos tanto de Cry como de Jerry que van a ponerle una pausa al chip. Dijeron ya. Porque a Jerry... A Cry no le está afectando. Yo creo que Cry está rayadísimo. O sea... Sí, claro. Sí, tú estás. Obviamente está rayadísimo Cry. Jerry Moa por otro lado, pues yo creo que obviamente no nos lo dice, pero le ha afectado. Todo se ve emocionalmente y todo. De que dicen traca, 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 la matraca que quieren que a fuerzas de este Cry. Y pues dicen, no güey, pues Jerry ama a J.F., güey. Así son las cosas. Mira, qué bueno que luego ahora sí que cuentas claras amistades. Qué bueno que le pongan una pausa y que todo el mundo esté en ese entendido y que ella pueda hacer con su vida un papalote, chif. Y que ella, si quiere disfrutar a este brother, pues que lo disfrute. Y ahora, ¿qué va a hacer Cry? Bueno, es que de hecho Cry se ganó al fandom. O sea, ya aunque no hable de Cry Moa ni eso. Cry se ganó muchísimas adeptas que ahora son fans de Cry. Imagínate, eso está cañón. Hay fans de Jerry que se hicieron más fans de Cry. Ahora sí que son fans de los dos, pero hay gente que también ya es... Yo lo he visto en los comentarios de TikTok que ya es más como que le... Que apoya más a Cry. Que si hubiera un... ¿Cómo le dicen los streamers? Un tanqueo. Si hubiera un tanqueo. Me empiezas a hablar de palabras ya raras, chif. Cálmate, ya veía, dueñas. No, 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 ya es que... Cálmate, ya veía, dueñas. Tanqueo y coquete. Espérame tantito. Ahorita hablamos del coquete. Espérame ya. O sea, yo me tengo que agarrar un diccionario aquí de... Espérame. Pues mira, esto... Espérame. Muchas fans turbias. Si hay tanqueo, se ponen de lado de Cry. A ver, nada más... Hijo, tanqueo es pausa. Tanqueo es si hay una pelea, güey. Ah. Ahora se llama... Voy a tanquear, güey. Eso lo aprendí ayer. No, no, no es cierto. Creo que este año sí lo aprendí. Este año llevamos 20 días. Sí, güey. Reciente, porque en un video dije, no sé qué tanqueo, güey. Es que sí está cañón, ¿no? Que empezaste con un... O sea, likeando a una persona y de repente está todo este shippeo y de repente... O sea, yo creo que nada más va a ser una pausa chiquita, chif. ¿Sabes? O sea, al fin y al cabo, pues es un negocio. Son sus vistas, es todo eso. Entonces, qué bueno que le den un respiro a eso. Yo siempre digo que van a dar un respiro y van a seguir con sus dinámicas y van a seguir todo eso. Porque, o sea, la Yeri es muy inteligente, chif. O sea, yo creo que también, yo lo he dicho, necesita también un descanso, ¿no? Yo creo que como creado de contenido se puede llegar a hartar o se puede llegar a cansar de ciertas cosas y quiere explorar o quiere vivir o quiere vivir cosas diferentes. Porque estar todo el tiempo con lo mismo. Imagínate estar hablando de un mismo chisme. O sea, pero así durante un rato. Si es un hooky chisme, yo encantada. No, no, yo sé, pero o sea... Yo sé, y la gente lo sabe, lo sabe. No, pero este... No, que todos tus noticieros, todos. No hablaras de otra cosa más que de un mismo chisme. Ah, el mismo, el mismo. El mismo, el mismo. O sea, es darle la misma vuelta a la hilacha. Pues te cansas. Sí. Por más que te encante, te cansas. Tú y todos. Yo creo que hace bien para... Porque ella quiere, yo creo que es muy inteligente y va a hacer una carrera muy larga. Solo que pues quiere darse un break de ciertas cosas. Y está bien. Quiere explorar otras formas de crear contenido, chif. Y va a hacer reggaetón, puerco. Papi, yo te doy conto, conto. Todo lo que vi, todo es caro. Oye, ¿y cómo viste a tu tía La Manifera Centeno? Que se agarró de las greñas con Juan Guarnizzo. Pero antes, una pausa. Después de esta vuelta comercial. Gracias a nuestros patrocinadores. Aquí en La Queso. La gente es Kingford. Saint-Saint-Saint-Rican-Feng. Saint-Saint-Rican-Feng. Bueno, entonces, regresando al tema después de este corte. Aceites Kingford. Marifer Centeno que se agarró de la greña. Así es, bro. ¿Con quién se agarró de la greña? No, pues tú di, güey. No, no, no. No, no, no. Chocolate, cabrón. ¿Cómo se llama el güey? ¿Con Jorge Negrete o con quién? Con Juan Guarnizzo. Bueno, tenemos que Marifer Centeno se agarró de la greña con Jorge Centeno. No, Juan Guarnizzo, Juan Guarnizzo. ¡Tómateles! Juan Guarnizzo. ¡No! A ver, yo lo digo. Juan Guarnizzo. No, ya, ya. Jorge, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tenemos otro chisme que es acerca de tu tía, la Marifer Centeno, la grafóloga, y tu tío Juan S. Guarnizzo. Muy bueno, el esposo de Ali Gameplays, colombiano, de origen colombiano, que ahorita iba en Monterrey. Este, Juan Guarnizzo, desde mi punto de vista, fue muy ofensivo y hizo que los dos me caen bien. A los dos les tengo respeto y estima. Pero le dijo que era una vieja, que era una señora, a pesar de que le molesta. Puede que sea señora o no, X. Pero le dijo que era una vieja y no sé qué otra palabra. No, ya cada vez se ve un poco más tosco, que sea más senil y más senil. Ajá, exactamente, Juan Guarnizzo. Porque dijo, no, es que una vez me analizó y cuando te analiza te das cuenta que todo lo que dice es mentira. Y luego habló acerca del clip que se hizo viral, de la avalancha de elogios de Marifer Centeno a Xochitl Galvez. Yo lo que, desde mi opinión, es que, y la gente que sigue a Marifer Centeno lo sabrá, que es la forma de ser de Marifer. No le para la boca y no es mala onda, güey. O sea, no es que ella estuviera vendida, es que así es su forma de ser. Llega y cuando yo la entrevisté me dijo, Mau, es que yo ni de tu trabajo, eres muy profesional y no sé qué. Porque es cuando estás ahí. Porque la compararon con cuando analizó la firma de Claudia Sheinbaum. Y con Claudia Sheinbaum dijo, es que es firme, pero no con una avalancha de elogios. Pues porque no tenía Claudia Sheinbaum al lado, seguramente si lo tuviera físicamente al lado también hubiera dicho eso. No creo que le hayan pagado. Ese fue el chisme de Marifer Centeno con Xochitl. Es que, mira, y también, o sea, ella que estudia tanto el lenguaje corporal y eso creo que también ayuda, o sea, a que la persona que vayas a entrevistar o que tengas enfrente, de cierto punto esté relajada, ¿no? ¿Y cómo te vas a relajar? Porque si tú llegas como a una entrevista, pues vas a llegar como, pues no a la defensiva, pero vas a llegar como en un punto zen, ¿no? O sea, de serio. En cambio, si te empiezan a echar flores, vas a bajar la guardia. Yo creo que ahí puede ella empezar a analizar un poco mejor las cosas. Y también, pues es humana y tiene inclinaciones. Es humana de ser, güey. No, pero también tiene inclinaciones políticas. O sea, si ella prefiere a Xochitl Galvez que a Claudia Sheinbaum, pues está muy en su rollo. Yo como apoyando a tu favor, le he visto, cuando no tiene a un invitado, que analiza la firma de quien sea, es muy directa, ¿no? Porque no tiene a la persona enfrente. Entonces, no, pues la firma esta significa tal, tal, tal y tal. A mí sí me dijo algo así, bueno. Dijo, sí, eres muy buena, pero eres muy buena onda. Pero cuando te enojas, Dios guarde la hora. Así dijo. No manches. Sí. Yo que te conozco, sí es cierto. O sea, a mí se me hace muy difícil eso de analizar firmas. O sea, claro que todo tiene una ciencia y sí es muy cierto. Pero creo que, pues, si algo te chocó que te dijeran algo de ti, claro, lo hizo público esta manifestación, pues no fue la forma de decirle, ¿no? O sea, a lo mejor pudiste haber dicho un comunicado, oigan, me analizaron esto, no me pareció esto, ustedes me... O sea, hay formas de decirlo, no tienes que agredir a la persona. Y la respuesta de Marifer Centeno, pues, podría... Yo cuando lo escuché, se me hizo muy inteligente la forma de cómo lo hizo, porque fue muy pasivo-agresivo. Sí, sí. Sí, o sea, fue... Es que hay hombres que les pega mucho en el ego que le digan sus cosas, no sé qué tanto. No estoy diciendo que tú, pero hay, ¿no? Y que si se les pega, pues, hablará de muchas cosas. O sea, lo... En México tenemos un dicho que es el Johnny te topo. Ah, sí, que le dijo Johnny... Eso sí está... Eso sí va a que veas pegando donde más duele que es en el ego. Claro. Y ella seguramente analizó que, pues, ahí es donde le va a pegar. Comentarios no... O sea, pasivos-agresivos, unas indirectas. Y el Johnny te topo fue, ya sabes, como el... El Mike... Y se... Ahí, ¿no? Y él mismo relacionado con esta candidata presidencial en México, que tu tío, el Santa Fe Clan, que se tomaron unas fotos y que él dijo, pues, yo no sabía quién era. A ver, ¿cómo estuvo bien eso? Es que yo no vi el video, güey. O sea, yo vi una entrevista ahí en Intiki Toki que hubo una... Ah, perdón. Una cierta, este... Como polémicos, llegaron a entrevistarle. Oye, pues, ¿qué onda con... Tú con Xochitl Galvez la apoyas? Y se ve que alguien de su grupo le dijo, oye, no te conviene estar de un lado o del otro. Mejor vete en medio. O no digas tus inclinaciones políticas. Y dijo, no, yo apoyo al quien apoya al pueblo. ¿No? O sea, no le aplicó un... Ni topo a la señora. Pero sí dijo, sí, básicamente de... Yo voy con quien vaya el pueblo. Eso fue relacionado porque creo que se tomó una foto con Xochitl Galvez o Xochitl Galvez dijo algo de él. La clase media también es el pueblo. Sí, o sea... Discúlpame. Ah, no, yo no estoy diciendo nada. Yo nada más estoy diciendo lo que dijo. Pero discúlpame. Es que me imaginas a Santa Fe Clan en la faveliña, en el bar y todo ese rollo. Es el pueblo. Pero también la clase media es el pueblo. Sí, está bien. Yo no estoy diciendo otra cosa, chif. Yo nada más estoy ahí diciendo lo que dijo tu tío Santa Fe Clan. ¿Qué otro chisme tenemos? Oye, y el señor oso, chif. El señor oso. Otra vez que se andan agarrando de las greñas, Katie Angel, Catherine Correira y Carmelo Granados, a.k.a. El oso, chico. ¿Cómo te encanta decir eso? Me encanta decir el oso. El oso de chipín, chico. Pues todo esto se ha desenvuelto a que ya están en un proceso, perdón, en un proceso legal y tienen lo que se conoce en Estados Unidos como una gag order. Y este, donde básicamente, pues, ambas partes no pueden decir cosas de, del juicio que están, que están llevando a cabo, pero dice Catherine Correira, dice, pues me llegó que tengo que pagar doscientos cincuenta mil dólares. Después me informé también más y dicen, dice una señora ahí en TikTok, que eso es por un préstamo que pidieron al gobierno en tiempos de pandemia. Y según esto, que el oso, por lo, por lo que vi, dijo que eso lo pidió Catherine para, este, pues, cosas ahí como, cosas que van a comprar para producción y todo ese rollo. Pero, pues, este, Catherine dice dónde está el dinero porque oso, aparentemente, se transfirió dinero a su cuenta. Y vamos a lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, aunque se quemen y se quemen y se quemen, porque lo peor es que entre más veces se quemen, menos interés tiene la gente. La verdad, cuando estás como hablando del mismo tema, el mismo tema, el mismo tema, el mismo problema, y uno la gente dice, güey, ya, whatever, este, vamos al mismo punto. Cásense por bien separados y ya, punto, se acabó. Porque cada uno tiene su punto, por eso es la justicia, es como, Catherine tiene su punto, oso también tiene su punto. Sí, o sea, ahí creo que es, es muy sabio y aquí se puede aprender mucho como público, que entre lo que son peores y son manzanas, qué bueno, si se van a casar, que piensen que va a ser de por vida. Este, pero, pues, siempre protejan su trabajo, ¿no? Sus cosas. No tiene nada de malo casarse por bienes separados. Al fin y al cabo, pues, la vida, pueden pasar infinidad de cosas, ¿no? Entonces, pues, si, ya, ya, teniendo tus bienes separados, cada quien lo suyo, nos repartimos la casa a nichas, cuentas claras, amistades largas, chif, ¿sabes? Entonces, yo siento feo en la humanidad, de que esto es muy profundo, ¿no? Sí, o sea, se siente así como, siento gacho. Es que, imagínate, una relación, y también que la hemos visto con familia o así, donde hubo tanto amor, de años y todo, que terminen así de peleados, está feo, güey. Ah, yo digo, o sea, ¿tienen hijos? ¿No? ¿O sí? No. O sea, bueno. Perricos. Perricos. No, bueno, yo decía, pues, imagínate ver a tus papás peleándose, o sea, no en este caso, porque ya me dijiste que no tienen, pero este, que en otro caso veas a tus papás peleándose y que todo esté en internet, así de público. Así son los nuevos años, güey. Es que si siento, ahí sí, para que veas, si siento gacho, o sea, o sea, está bien que, o sea, yo no podía exponer tantas cosas de mi vida privada, o sea, por ejemplo, tantos problemas y eso. Entonces, entiendo que al fin y al cabo, pues, ella lo hace para que el público esté a su favor, que tengan toda la información, la gente, ¿no? Siento que, pues, o sea, no sé cómo funcionan los casos en Estados Unidos, a ver si no está quemando cosas que puedan utilizar, o sea, en un proceso legal. Luego pasa mucho de que puedan usar pruebas o no, o cosas que no ameriten a meterlo a juicio o no, porque ya se quemaron, o no, o no, este, no se analizaron bien, ese tipo de cosas. Entonces, creo que Oso está haciendo como que, pues, yo lo voy a meter a lo legal. Sí, tú publica, tú, porque viste que subió, bueno, lo subiste en tu, en tu, en tu vida. Sí, sí, lo subió, claro. Que dijo que él no va a hablar que porque hay una gag order y que, pues, obviamente, el que tú desacates una gag order tiene consecuencias. Y ese es ahí el problema. Que a lo mejor cuando subes cosas ahora sí que encaliente, pues, no puedes pensar las consecuencias. A lo mejor, seguramente sí se, esta chava como que sí verificó con sus abogados de lo puedo subir o no, yo no lo hubiera subido. Al fin y al cabo, puede ser. Está atoradísima, güey. Pero es que puede ser o no utilizado en su contra. Ah, claro, que puede ser utilizado en tu contra, puede ser utilizado en tu contra. Y ahí es el problema. Entonces, pues, sí, Oso dice. Pero, ¿dónde vas? Imagínate, ¿dónde vas a sacar 250 mil dólares, cabrón? Tiene meet and greet, Keri, en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Pues ya saben, a la vaquita. O sea, a la vaquita, digo, es a la alcancia. Porque luego la gente que no conoce esos dichos de antaño, que aporten a la... Haciendo la pachita. A la pachita. Sí, es la pachita, ¿no? ¿También dicen? O es la vaquita. La vaquita, no, la pachita es una botellita chiquita de, generalmente de alcohol. Como la pachita de Bacardi. Sí, pero es que también dicen la pachita, ¿no? Yo no lo he escuchado, yo he escuchado la vaquita, que ya sabes como tú. Ah, entonces yo no entendí mal ya la vaquita. Pues bueno, ya terminamos este podcast. Estuvo bastante interesante. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por vernos. Ustedes no están pasándonos para contarlo, pero se apagó esta cámara tantito porque decía que hacía mucho calor. No hace tanto calor, estamos a 22 grados. Para mí sí es calor, me gusta estar a 18, 19. Pero bueno, estuvo muy interesante los temas. La verdad es que me gusta mucho analizar el chisme, sacarle el jugo al limón y dejarlo como limón de taquería. El jugo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por sus likes, por sus comentarios, que tenga una excelente semana, día o en cuando vean este video. Bye.